Música Pendiente a lo mío, tranquilo sin lío Pero con un flow cabrón Activo sin miedo, todos lo tenemos Nos vivimos la movie Gracias a Dios todo lo que hacemos son los subes Y no elevamos como el humo se percibe Dile a las gatas que se activen Que andamos todos caros, siempre facturando mil Gracias a Dios todo lo que hacemos son los subes Y no elevamos como el humo se percibe Dile a las gatas que se activen Que andamos todos caros, siempre facturando mil Fragancia de marca Chanel Vestido caro, contando billetes, cien billetes, cien La demonia pa' mí Le gusta como yo le meto y a mí como ella se ve El Adam Mercy, trajete a tu amiguita, estamos crazy Pendiente a la jugada como Messi Tú me dices a dónde vamos Tengo billetes pa' gastarlo Botella, prenda, tusi Carros del año De la noche a la mañana yo me pegué Yo me pegué Y ahora mira como todos me ven Como yo era antes, tú lo sabes bien Ahora mira donde llegué No vivimos la movie Gracias a Dios todo lo que hacemos son los subes Y no elevamos como el humo se percibe Dile a las gatas que se activen Que andamos todos caros, siempre facturando mil No vivimos la movie Gracias a Dios todo lo que hacemos son los subes Y no elevamos como el humo se percibe Dile a las gatas que se activen Que andamos todos caros, siempre facturando mil Somebody tell a little shawty everything on me Ain't no talking over here, just hop on your seat This lifestyle that I'm living got you oh so mad I ain't tripping, I'm at the bank picking a big old bag Peep my line, yeah I got a couple of Benzies I might just put diamonds in these Louis lenses Pick a place baby, we can go where you wanna I can put you on some Gucci, Louis, Finley and the Prada Rode a red carpet, feeling like a movie star I can hit up any dealership and buy any car I ain't done nothing to them, guess they hating cause I'm rich Julito Candela, put all money in this bitch No vivimos la movie Gracias a Dios todo lo que hacemos son los subes Y no elevamos como el humo se percibe Dile a las gatas que se activen Que andamos todos caros, siempre facturando mil No vivimos la movie Gracias a Dios todo lo que hacemos son los subes Y no elevamos como el humo se percibe Dile a las gatas que se activen Que andamos todos caros, siempre facturando mil Sulo de M Miranda Ayy, ayy It's your boy Tripp Julito Candela Puro Money One Face Music What up DL Dímelo Michael We Next Lo Número Uno AyBo del Star Baby It's Hollywood over here Lando, the producer Los de la funda, este es la movie La movie Amor.